Vamos a contarte una historia que en realidad tranquilamente me puede pasar a mí, te puede pasar a vos porque hoy prácticamente no concebimos la vida sin tener mensajes, mensajes de texto, mensajes de audio y a través de WhatsApp. ¿Quién no lo usa? ¿Quién no lo usa? Lo usamos todos. Y lo usamos cada vez para mayor cantidad de cosas. Antes era con nuestros amigos, nuestra familia y no mucho más que eso. Ahora ya estamos empezando a depositar, porque le tenemos confianza, porque nos acostumbramos en esa red un montón de datos, datos que son sensibles y que nos pueden llevar lamentablemente a perder mucha plata. Y a esta mujer en Lola Barría o a esta persona en Lola Barría le costó caro confiar en la red y confiar en la persona que estaba del otro lado. ¿Qué fue lo que pasó? Fue víctima de una estafa y terminó perdiendo, terminó entregando 400 mil pesos. Así de simple, 400 mil pesos, claro. Dio datos sensibles, la persona del otro lado se hizo pasar por quien no era y con esos datos sensibles se metió a su cuenta y le sacó la plata. Fíjate vos qué fue lo que pasó, que vamos a hablar de este tema. Es una estafa virtual, de las que hay que cuidarse ahora. Ya no es como antes, que te metían la mano en el bolsillo. Ahora te la meten de otra manera, fíjate vos, a través de las redes, en este caso. 400 mil. Se hizo pasar por un empleo de un banco, le pidió los datos bancarios por WhatsApp, esta persona se los dio, confió en que efectivamente se trataba de un empleo de un banco y fue muy sencillo para el ladrón. Se metió a la cuenta y se los sacó. Se hizo una transferencia, una transferencia bancaria a otra cuenta y con esos datos, muy simple. Accedió a los datos, se los sacó, se los depositó en otra cuenta y ya. Listo, 400 mil pesos, así nomás, así de simple. Esta persona quedó detenida porque, por suerte, logró averiguarse quién era. Le secuestraron documentación y un celular y fue liberado. 400 mil pesos. Fíjate vos lo vulnerables que estamos en un montón de cosas. Pero bueno, a partir de esto, de este dato que pasa, queremos saber cómo nos tenemos que proteger y queremos hablar de este tema. Queremos saber qué cuidados tenemos que tener porque lo usamos permanentemente, día y noche, 24 horas operando con esto y para eso con Paula vamos a charlar con un especialista en el tema que por lo menos nos sepa dónde nosotros tenemos o podemos levantar ciertas barreras para que no nos roben. Así es, con Gabriel Zurdo, es especialista en ciberseguridad. Parece increíble porque uno todo el tiempo está hablando y escuchando, pero también parece increíble que sea tan simple caer, ¿no? Que uno cree que está alerta y, sin embargo, la habilidad del delincuente hace que nos sigan destafando. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes. A lo decía Federico, 80% de la población argentina usa intensivamente WhatsApp. ¿80%? Lo primero que hacemos cuando nos despertamos es lo último que hacemos antes de irnos a dormir. Un hombre maduro, de edad madura, 150 veces por día chequea WhatsApp, su teléfono y WhatsApp. ¿Qué pasa? Está multiplicada la cantidad de oportunidades que tienen los agresores virtuales, los delincuentes virtuales, porque redes sociales, WhatsApp constituido en una nueva red social. Esto es el cuento del tío 2.0. Hace 20 años se hacía por carta. Antes te tocaban primero por carta, después te tocaban el timbre y ahora... Son carteristas virtuales, digamos, ¿no? Totalmente. Y los dos verticales para la comisión del delito son anonimato, lo decías vos, Federico, y suplantación de identidad. Cuando nos piden los datos, nunca una entidad de ninguna naturaleza te va a llamar para requerirte los datos. Ya los tiene. Para la gente que nos escucha, es al revés. Cuando vos llamás una tarjeta de crédito para denunciar algo, preguntar algo, te piden para constatar tu identidad. Es exactamente al revés. Ahora, ¿qué es dramático? Hay más dispositivos tecnológicos que gente en una vivienda. La tasa es 1,8 dispositivos por persona en el país, por persona. Entonces, ¿cuál es la complejidad que viene? El anonimato y la suplantación de identidad son las dos cosas más fáciles de conseguir en el entorno de Internet hoy. Lamentablemente, el 58% de la gente pone en redes sociales, en esa multiplicación de redes sociales, el teléfono, el 30% dice en dónde trabaja, a qué hora va a trabajar, el 22% dice en dónde vive y el 20% a dónde se va a vacaciones. Y todos marcan hitos de su vida. Cobré una herencia, cambié de trabajo, finalmente gané el juicio. Entonces, en este caso, Fede, del que hablabas vos... Eso es increíble, son todas cosas que uno las hace sin querer, una foto del colegio, del acto del colegio y saben a qué colegio. Porque lo incorporamos como parte de nuestra vida. Claro, pero esto es importante, la cantidad de datos que uno da sin tener idea de lo que está dando es impresionante. Y déjame darte otro frente. Bancos, tarjetas de crédito y organizaciones, además, hoy por hoy, con la complejidad tecnológica, tercerizan muchos servicios. El envío a domicilio de una tarjeta de crédito o de correspondencia, la atención al cliente en un call center, ¿qué pasa? Se dispersa esa información, que cada vez es mayor. Entonces, si te podés hacer cuentas, compras una pizza, tomás un taxi, ves una película, escuchás música, ves televisión, todo a través de un dispositivo. Gabriel, estuve a punto, el otro día me llegó un mensaje por mail. Se venció su suscripción a una de esas que tenemos. Por favor, debería recordarnos sus datos. Estuve ahí a punto. Después puse a mirar un poquito mejor y no había un remitente adecuado. Pero a nada estuve. Es ahí donde, a través de un mail, anónimo, construido, fabricado, con un texto sólido, parecía. Muchas veces usando los logos de la propia empresa. Claro, se puede haber vencido. ¿Cómo no? Se venció un problema para cobrar, un problema con su tarjeta. Era un problema con su tarjeta. Y dije, no, estuve a esto de caer. Phishing. Se llama phishing, es replicar otra vez su plantación de identidad. Pero además, otra cosa, Fede, en la mayoría de los casos de los eventos, mientras estamos operando en alguna de las redes sociales o WhatsApp, estás haciendo otra cosa. Entonces, la atención no está dirigida a validar lo que decía Paula, el confort que nos da la tecnología. Sentirnos con una sensación de habitualidad, de que es rápido, de que todo lo que pasa en esta pantalla es verdad. Esto es lo que, digamos, conspira contra lo que siempre decimos los que nos dedicamos a esto. El desarrollo y la generación del escepticismo. Porque todo lo que pasa acá aparenta ser real. Absolutamente. Si le agregamos esto, que las máscaras de las nuevas redes sociales, Instagram, una de las que más está creciendo, TikTok para los adolescentes, ni siquiera podés ver ya en la pantalla la URL o la dirección. Con lo cual, la posibilidad de identificar que www.tn tiene dos n en vez de una, y que es un fake, que no es verdad, cada vez es menor. Cada vez es menor. Entonces, digamos, hay una colusión de situaciones que van desde un phishing que puede estar en Huilde, en Avellaneda o en Kuala Lumpur, no interesa en dónde, y se disparan la friolera de, por día, 6.000 millones de mails falsos por día. Tremendo. Está cuantificado, no sé si es fácil de tener este dato que te voy a pedir, digamos, ¿cuánta plata se roba de esta manera? Sí, absolutamente. ¿Cuándo? A ver, tanto por la situación que vimos en Olavarría, como gente que ha llegado a partir de ser contactados por un phishing, y luego telefónicamente porque estaban en la red social, y anda al cajero, generá la contraseña nueva, pasámela y que el delincuente los robe. El número asciende, Paula, el World Economic Forum lo calculó. Delito informático a través de la vía digital que se concreta en muchas de las oportunidades en físico, o sea, ir al cajero, 6.000 millones de dólares por año para el 2021. Hoy por hoy, solo con el hito, tarjeta de crédito y débito son 300 millones de dólares por año y creciendo. ¿Por qué? Digamos, es una cuestión matemática. Cada vez más recursos, cada vez más dependencia, cada vez más chiquititos se inician en el consumo de tecnología. Las compañías de tecnología hoy son las más valiosas del planeta, más que una petrolera, más que cualquier otra compañía. ¿Por qué valen el valor de la acción de una compañía de tecnología? Está dado porque la cantidad de usuarios que tienen y el tiempo que sus usuarios están conectados. ¿Por qué si vos lo tenés tan claro, si hay mucha gente que lo tiene claro, no la educación lo tiene así de claro? Porque digo, es una materia para el cuarto, quinto año del secundario, no digo tercero, cuando se opera mucho y digamos, la persona, el chico, el joven, el adolescente, que está operando mucho ya el teléfono, se lo puede advertir a parte de su familia. Me parece que es un filtro imprescindible. A ver, te contesto con alto nivel desde el punto de vista institucional. Macron, el presidente de Francia, llamó en diciembre a firmar el Acuerdo de París a las grandes potencias. ¿El Acuerdo de París en qué consistía? Poner un corralito en Internet, en los contenidos. ¿Quiénes se negaron a firmarlo? Rusia, Corea del Norte, China y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque precisamente es campo fértil para hacer ciberinteligencia y en algún punto las compañías de tecnología terminan siendo cómplices de esto. Nosotros damos charlas, un poco para colaborar de la misma manera que modestamente lo estamos haciendo acá, en los colegios, porque es impresionante el desconocimiento que hay a nivel institucional respecto de las cosas que les pasan a los chicos. Los chicos no solo en este contexto son las más frecuentes víctimas, sino que no tienen capacidad de discernir que están siendo víctimas. A esta señora le faltó plata. Un chico que es vulnerado en su intimidad, no tiene capacidad de discernirlo. Absolutamente. Nos queda un minutito, no sé si podemos repasar las placas para tener en claro las medidas que Gabriel nos acercó. Los consejos básicos para evitar ciberestafas. No brindar datos clave, celular, horarios, redes sociales. Tratar de que no haya datos personales en las redes. Esto, mirá, no responder por teléfono ni usuarios ni contraseñas. Fundamental también, ¿eh? No aceptar en redes sociales a desconocidos. Estas son las que se aceptan, otros, bueno, aparecen, ¿no? Sin que uno lo tenga la posibilidad. Esto, fíjate vos cuando te piden la clave. Ninguna entidad requiere datos por teléfono, mensajería o mail, bancos, ANSES, PAMI. No requieren de esta manera, sino de otra manera. Ojo con las claves que entregás de manera fresca y liviana. Creo que esta es la información clave, ¿no? Porque es de la manera en la que logran entrar. Toda la información esta que les piden ya las tienen. Utilizar contraseñas. A veces uno nos cuesta buscar contraseñas y decir, ah, y otra vez, pero esto también... ¿Cuál es la más repetida de las contraseñas? 1, 2, 3, 4, 5. O ABCD, triviales. Empezá a probar por esa, deben decir los ladrones, y van. Pero aparte, hasta las complejas es fácil. Es fácil. Porque validamos contra marcas de autos, de equipos de fútbol, nombres propios. Claro, cosas que nos vamos a acordar, cosas que tienen que ver con nosotros. Ante una llamada sospechosa, llamar al banco para verificar. Ahí está. La vieja llamada, telefónica, ¿no? Llamá, llamá y verificá. Adultos mayores, tener contacto de urgencia ante situaciones sospechosas. Antes de hacer nada, de tocar nada, de contestar nada, llamar a un hijo, un hermano, un tío, un vecino, de confianza. Último consejo. A ver, escepticismo sobre todo. Adultos mayores y millennials, en los extremos, son los dos, además de los menores con las redes sociales, los dos más atacados. Porque los millennials, por naturaleza, son los que más vuelcan, ¿qué hacen? Voy al baño, gané un premio. Y lo otro, a los adultos mayores, uno de los ganchos más frecuentes. Te ganaste un viaje, ganaste una tablet, te ganaste un iPhone. No, no se gana nada. Escepticismo. Y en los mails, fijarse al remitente. Porque siempre estos que te mandan para el phishing son remitentes raros. No tienen nunca el real. Muy útil.